Y hola que tal gente, como están? Espero se encuentren muy pero muy bien El día de hoy es domingo, ustedes ya saben que pasan los domingos El día de hoy les traigo la cuarta parte de las curiosidades y secretos de Halo Wars 2 Antes de empezar con las curiosidades, quiero decirles que si el contenido que ustedes están viendo les gusta Y les gustaría ver más curiosidades de Halo Wars 2, porque si, hay muchas curiosidades de Halo Wars 2 Me pueden apoyar con un pulgarcito arriba y con eso me demuestran que están interesados en las curiosidades que tenemos para ustedes Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es que no están suscritos Para que estén al tanto de los próximos videos que vamos a subir de Halo Wars 2 El domingo pasado les subí un video de las curiosidades de Halo Wars 2 Las cuales hubo unas cuantas curiosidades que no estuvieron tan buenas Pero las curiosidades del día de hoy si están bastante interesantes Empezamos con la primer curiosidad Los Sentinelas Retriever no son sentinelas centrados en la ofensiva y defensa del arca Sino que estos son más bien autómatas encargados de la extracción de materiales para la construcción de Halos o la reparación del arca Así es, el Retriever que podemos sacar con la profesora Anders realmente no está hecho para el combate Sino que está hecho para reparaciones, ya sea que el arca sufra algún daño, ellos se van a encargar de repararla O en el caso que vimos de Halo Infinite, que Zeta Halo prácticamente perdió una parte del anillo Ellos se encargarían de reparar esa parte y volverla a poner en funcionamiento ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué el Spirit of Fire puede detectar las unidades camufladas de los desterrados? Pues la segunda curiosidad responde esa duda La razón es porque las torretas de visión de la UNSC, así como también las unidades que pueden detectar tropas camufladas Ya sea francotiradores, Nightingale, cuentan con drones que permiten disipar la energía usada por la tecnología desterrada Lo que les permite divisar a estas unidades Así es, todas esas unidades que pueden detectar unidades con camuflaje tienen drones que les permiten prácticamente hacer que el camuflaje se pueda disipar y pueda ser visto Como curiosidad número 3 tenemos La razón por la que en Halo Wars 2 cuando mejoramos a los Spartan con sus respectivas armas Ya saben, el láser Spartan, la torreta o el lanzacohetes Es porque estas armas son las armas favoritas del Spartan Siendo que Jerón prefiere el láser Spartan, Alice la torreta y Douglas el lanzacohete Así que si alguna vez ustedes se preguntaron por qué estos Spartans tienen diferentes armas y no todos tienen las mismas como en Halo Wars 1 Es porque esas armas son las favoritas de estos Spartans Como curiosidad número 4 y siguiendo con el equipo rojo La razón de por qué este equipo tiene como miembros a los Spartans ya mencionados Es porque en el pasado al momento de las implementaciones Spartans Tuvieron varias complicaciones al adaptarse a las aumentaciones y cirugías que les permitían convertirse en Spartan 2 No sé si me entendí pero lo diré un poquito más claro para todos aquellos que no me entiendan Estos 3 Spartans tuvieron complicaciones en las aumentaciones para ser Spartan Así que lo que hicieron es juntarlos a los 3 en el equipo rojo Para que estos se apoyaran mutuamente debido a que los 3 tuvieron problemas en las aumentaciones Eso haría que el lazo de estos Spartans sea un poco más fuerte No sé si ustedes sabían esto, yo tampoco lo sabía Así que si ustedes no sabían alguna de estas curiosidades les invito a que me lo dejen en los comentarios ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo funcionan los extractores de energía en Halo Wars 2? Lo que sabemos es que los humanos usan generadores a base de energía eólica ¿Pero los extractores desterrados cómo funcionan? Bueno, estos se conectan directamente a los conductos y subconductos de energía del arca Obteniendo energía del arca Por esta razón se conectan al suelo Ustedes ven que los extractores de energía de los desterrados son como unos tubos que van conectados al piso Entonces prácticamente los desterrados son huachicoleros espaciales porque están robando energía al arca Como curiosidad número 6 tenemos a los rangos dentro de los desterrados Si bien en el juego no se nos dan muchos rangos dentro del ejército desterrado Siendo de los pocos que sabemos que el señor de la guerra desterrado es Aetriox y su mano derecha es Decimus Este último siendo una especie de general o cacique En el caso de los elites los rangos más importantes que podrían alcanzar es el de maestro de nave Pero dentro de las tropas desterradas más básicas podemos encontrar que los rangos desterrados son dados por prestigio Como lo es el capitán cazador o un guerrero de Decimus Hasta el elegido de Aetriox Quienes son elegidos personalmente por Colony, Decimus y Aetriox respectivamente Aunque también hay rangos menos prestigiosos como los hunters cazadores, tanques desterrados con mayor blindaje Todos esos tipos de rangos desterrados también son vistos en Halo Infinite Porque también hay que cazar varios jefes en Halo Infinite Ya sea que algunos pilotan algún Great, algún Banshee Es lo mismo que vemos en Halo Infinite En cuanto a los nombres depende mucho del prestigio que se haya ganado Por ejemplo en Halo Infinite existen algunos hunters que son cazadores de Spartan Los cuales mataron a una decena de Spartans Entonces se les dio el nombre de cazadores de Spartan Así que podemos deducir que los nombres que se le dan a estos líderes es dependiendo a lo que hayan hecho Así como el ejemplo que les puse de los hunters cazadores de Spartans Como curiosidad número 7 y como curiosidad final de este video Es la razón de la existencia de los mastons y de los bunkers de la UNSC Como nos es mencionado por Isabel, el Spirit of Fire cuenta con aproximadamente la mitad de la tripulación Por lo que para maximizar y cuidar la tripulación se han desarrollado tácticas para que el personal no se arriesgara tanto en combates directos Pues de tener muchas pérdidas no tendrían como reponer sus números De ella vienen también las mejoras y aditamentos como los marines con blindajes, el escorpión de bloqueo Y unidades pesadas con mayor blindaje Todas esas unidades vistas en el modo blitz Así es, las unidades que vemos en el modo blitz también son canon en el lore Resumiendo esta última curiosidad y para todos aquellos que no entendieron La existencia de los mastons y de los bunkers es porque el Spirit of Fire no cuenta con tanto ejército Por lo cual crean al mastodon y al bunker para que estén combatiendo en lugares seguros y no tengan tantas bajas Y con eso acabamos las curiosidades del video de hoy Quiero agradecerle a Waking porque me está ayudando con las curiosidades Y ya tenemos las próximas curiosidades del próximo video Así que ya saben si a ustedes les gustaría ver esas próximas curiosidades Les invito a que dejen su pulgarcito arriba Al igual que quiero invitarlos que si ustedes tienen alguna curiosidad de Halo Wars 2 Pueden dejarla en los comentarios Y en un próximo video las añadiremos Y les dejaremos créditos en ese video Igual quiero que me dejen en los comentarios Cual de estas curiosidades ustedes conocían O cuales no conocían Eso es todo por este video gente Realmente les agradezco mucho el apoyo que me están dando en estos videos Ya saben que se pueden suscribir si no se han suscrito Y pueden compartir este video con más personas de Halo Para que aprendan de unas cuantas curiosidades de este juego Una vez dicho esto Nos vemos en un próximo video